El 3 de septiembre, ocho dipeletas del PRI, Verde Ecologista, Partido de la Revolución Democrática y Partido del Trabajo, presentaron solicitudes de licencia para separarse de sus funciones legislativas por tiempo indefinido. Las solicitudes fueron turnadas a la Junta de Coordinación Política luego del primer debate en la segunda sesión ordinaria del primer periodo de reuniones en San Lázaro. Este hecho es inadmisible y nos indigna porque constituye un fraude a la cuota que contempla el COPIPE, desprecio al voto del electorado, abuso a las mujeres para cubrir la cuota y menosprecio a los valores democráticos. La larga lucha por hacer efectivos los derechos políticos de las mujeres, como votar y ser votadas, no puede ser burlada con tanto cinismo y arrogancia por parte de las diputadas electas y los partidos políticos. Los argumentos que se han esgrimido para defender las decisiones individuales que sustentan las solicitudes presentadas ofenden, fortalecen el anacronismo y la simulación en materia de equidad política, amén de ofender la inteligencia de la ciudadanía que promueve revertir la crisis de representación política de los intereses de millones de mexicanas y mexicanos. Exigimos a las diputadas electas desistir de las solicitudes que han presentado y asumir la responsabilidad que bajo juramento hicieron ante la máxima tribuna de nuestra nación. Llamamos a los partidos políticos a ser consecuentes con sus discursos y compromisos de campaña y a las instituciones electorales a combinar a unas y otros a dar cabal cumplimiento a la norma, no solo por ser candidatas, sino para desempeñar las mociones para las cuales fueron electas. Desde hace mucho se había venido planteando un candado para evitar situaciones como estas, que fue que las fórmulas para las candidaturas fueran del mismo género. Esta exigencia fue ignorada en la reciente reforma electoral. Nosotros vamos a estar trabajando para retomar no solamente esta exigencia, sino también para alertar, porque en los documentos en los cuadros que les vimos, se refleja claramente cómo, por la vía de la representación proporcional, es decir, las listas de plurinominales, es cómo se puede garantizar realmente el acceso a las mujeres al poder y actualmente se está planteando la desaparición o reducción de las plurinominales. Si no pasamos a la exigencia de la paridad, creo que seguimos dando pasos atrás y estamos viendo que hoy, con una cuota de 60, 40, no alcanzamos ni siquiera el 30% de la representación en la Cámara de Diputados y hay partidos que apenas llegan al 20%. No podemos dejar caer, no podemos manifestarnos en contra de lo que está pasando, que se aplique la ley y exhortar a estas mujeres que piensan dejar sus cargos a que no lo hagan. En este primer momento vamos a generar el pronunciamiento con las firmas de decisión. El 10 de agosto pasado tuvimos un coloquio en el que se llevaron a cabo distintas sesiones donde tuvimos un documento en el que se precisan las posibles reformas que queremos impulsar dentro de la Cámara de Diputados. Una de ellas, como ya les decía a mis compañeras, es el de la paridad. Necesitamos 50-50, ya no 40-60, no, 50-50. Otra de las reformas que estaremos impulsando es precisamente que las suplencias sean de mujer, cuando la candidata sea mujer. Y otra que surge precisamente de todo esto que ha pasado, es tipificar este tipo de práctica de las sustituciones, como una práctica ilegal, para que estas cuestiones no se repitan para la elección del 2012. Para nosotros es muy importante esto, no queremos que la próxima elección volvamos a tener estos mismos problemas, evadiendo la ley, haciendo fraude con la ley.